Hola amigos, hoy los invito a conocer el emprendimiento de una mujer santiaguina que nos conecta con lo más profundo de nuestras raíces. Antonia González Soto es una mujer santiaguina cuyo corazón es el motor que impulsa el proyecto Recuerda Chile, una tienda online que rescata la identidad y memoria nacional con artesanías de creadores nacionales de todo Chile, algunos considerados tesoros humanos vivos. Este emprendimiento vio la luz a partir de 2016, cuando Antonia tomó la decisión de reinventarse laboralmente y tras varios meses de investigación apostó por una iniciativa destinada a valorar el patrimonio cultural de los diferentes rincones de nuestro país. Son piezas únicas de artesanía de origen, elaboradas con técnicas ancestrales traspasadas de generación en generación como losa policromada, crin, greda, cobre o platería mapuche. Ejemplo de esto son los trabajos de alfarería que realiza la artesana Elena Tito, oriunda de la región de Atacama, o las cesterías provenientes de San José de la Mariquina, cuya elaboración comienza con la recolección de la fibra boquipilpil en los montes de la selva valdiviana, la cual es separada de nebras para tejer hermosas piezas. El proyecto Recuerda Chile permitió a Antonia González ser reconocida como mujer empresaria turística, un premio otorgado por Sanatur por su aporte a la preservación de nuestras tradiciones y porque brinda una experiencia única a través de sus productos y servicios. En la tienda virtual y redes sociales de Recuerda Chile podrás ver hermosas piezas de artesanía elaborada 100% a mano, que puedes adquirir como un artículo decorativo que te conectará con nuestra memoria visual y cultural en cualquier lugar y en cualquier continente. Ya sabes, artesanías únicas en la tienda Recuerda Chile. Si te gustó este video, dale like y comparte. Gracias. 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 Gracias.